La bandeja de entrada del sistema de gestión documental KIPUX me permite el registro de los documentos externos que llegan de forma física a una institución pública y de su posterior direccionamiento al área correspondiente para el respectivo trámite interno. Para esto tenemos todas las funcionalidades agrupadas dentro de la bandeja de entrada. Vamos a ver las funcionalidades de cada una de estas opciones. Damos clic en la opción registrar. En la pantalla podemos observar todo el ambiente de trabajo de la opción registrar. Esto nos permitirá efectivamente hacer el registro de un documento externo que llega a una institución pública. Para esto nos vamos a valer de las dos pestañas que se puede visualizar en la pantalla. La una es información del documento y la otra es anexos. Además de los botones buscar de para, aceptar y cancelar. Esta pantalla de trabajo está dividida en varias secciones. En la sección superior nosotros vamos a tener que ingresar la información de remitente y destinatario de este documento. Para esto nos vamos a apoyar del uso del botón buscar de para. Una vez que hayamos ingresado la información de remitente y destinatario, nosotros podemos observar en este campo la información de estas personas, de estos usuarios. Ya sea su nombre, el título académico que tiene, el puesto dentro de una institución pública, así como la institución pública donde trabaja. El detalle o la funcionalidad del botón buscar de para lo veremos en una sección posterior. En la sección media de esta pantalla de trabajo tenemos los diferentes campos que deberán ser llenados para completar la tarea de registro de un documento externo. Tenemos el campo de fecha de documento. Aquí nosotros deberemos ingresar la fecha que está impresa en el documento externo que llega a una institución pública. Para esto nos valemos de las herramientas de calendario para poder fijar esa fecha. Podemos también colocar la información de categoría, es decir, yo podré clasificar o indicar que el documento que está ingresando a una institución pública es de tipo normal, personal o si es urgente. Y también contamos con el campo de tipificación, que este sí me sirve para clasificar el documento, para ver o para determinar qué tipo de documento está ingresando a una institución. En la pantalla se puede ver que solo tenemos la opción de solicitud de información pública. Sin embargo, se tiene varias opciones de tipificación, pero para que esto aparezca en esta pantalla, el área requerente deberá solicitar al administrador institucional KIPUX que coloque las diferentes opciones. Tenemos el campo de número de referencia. Aquí se deberá colocar la numeración del documento físico que llega a una institución pública. Se deberá colocar las letras y números y símbolos tal cual aparece o que está impreso en este documento físico. En el asunto se deberá colocar tal cual el asunto que aparece en el documento físico del cual queremos hacer el registro. Y para un resumen nosotros disponemos de todo un editor de texto para nosotros poder hacer un resumen del cuerpo del documento físico que queremos registrar.